Hola gente, ¿cómo les va? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Al Borde de la Cancha. Con los cracks del deporte, Francisco, Gonzalo, cuéntenos cómo están. Hola Felipe, hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Salud a toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas del Borde de la Cancha, así que contento por lo que se viene para el día de hoy. Sí, se viene una muy buena entrevista. Y nada, esperando que sea y que les guste. Sí, bueno, antes de comenzar, como siempre, dejar los invitados a que se suscriban al canal, activen la campanita ya que es totalmente gratuito y así nos ayudan a seguir haciendo crecer esta linda comunidad que hemos formado en los últimos meses. Bueno, y hoy tenemos un nuevo invitado, jugador profesional. Actualmente juega en Deportes La Serena, con paso en distintos clubes del fútbol nacional, como Lota Schwager, Vallenar, Independiente de Cauquenes, campeón con Arturo Fernández Vial, y ha jugado en todas las categorías del fútbol nacional, así que tiene experiencia e invitado de hoy. Saludamos y le damos la bienvenida a Gustavo Puente Alba. Hola Gustavo, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarlos muchachos. Estoy muy bien acá en cuarentena, encerrados como todos debemos estar. Y nada, intentando de mantener la paciencia con todo lo que está ocurriendo, pero sí con la ventaja de poder ir a entrenamientos y poder salir al menos a poder hacer lo que no le gusta. Claro. ¿Y cómo fueron los momentos de adaptación que tuvo que sufrir el futbolista en tiempos de pandemia? Bueno, la verdad que fue algo muy complicado porque no todos estamos acostumbrados a tener un periodo tan largo de vacaciones prácticamente, a menos que no tenga equipo. Más aún cuando estás en plena competencia ocurre esto, es muy difícil para el futbolista adaptarse tan rápido. Entonces creo que no sabíamos cuándo iba a terminar el tema de la pandemia, que de hecho aún está. No sabíamos qué medios teníamos que tomar, qué cuidados tener también. Y bueno, obviamente eso nos llevó a estar muchos meses sin fútbol, el cual yo creo que nos afectó a todo el mundo, ya que el fútbol es un panorama muy entretenido para todas las personas para ver los fines de semana o a mitad de semana. Entonces fue bastante difícil la adaptación, pero sí la supimos llevar de manera inteligente, manejando la ansiedad obviamente antes que todo. Sí, claramente. Bueno, Gustavo, yendo nomás a tu carrera, cuéntanos un poco de qué te motivó a querer ser futbolista profesional y cuáles fueron tus inicios en el fútbol. Bueno, yo que tengo uso de razón prácticamente, que anduve siempre con el balón de fútbol entre las manos. Mi papá desde pequeño que me llevó a la cancha, me llevó a ver fútbol, me tocó ir a ver varias veces Copa Libertadora y a Collao, en el antiguo Collao. Y estaba pequeño, entonces claro, de chico se empezó a dar ese gustito por el fútbol y ya cuando empecé a crecer un poco más, logré ir encantándome ver fútbol, viendo la liga española cuando la daban por TVN en esos tiempos, viendo mucho al fenómeno Ronaldo, que era mi ídolo. Y poco a poco le empecé a agarrar el gusto, de hecho me gustaba jugar de delantero por el mismo tema. Entonces fue desde pequeño que mi papá me empezó a enculcar el fútbol, me empezó a llevar a la cancha, y el mismo fue quien me hizo debutar también en una cancha de fútbol, en la Mateo. Él era mi técnico en infantiles, así que él fue el que me dio el gustito al fútbol y me llevó hasta el día de hoy, que me tiene ahí inserto. Bueno, ¿y de qué te hizo debutar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, obviamente como hijo de técnico, él te iba a poner en la posición que tú querías. Entonces yo le pedí jugar de delantero, de centro de delantero, como Ronaldo era mi ídolo. Dije, ya voy a jugar de delantero. Entonces llegó un momento en el entretiempo que me dice, ¿sabes qué? Yo creo que vas a tener que jugar al arco porque no estáis corriendo nada, ni siquiera he tocado el balón. Y mejor, puta, ¿cómo no te puedo sacar? Pero sí te voy a poner en el arco. Ya ahorita le dije, ahora hay problema. Y justo las personas de las categorías mayores me prestaron un par de guantes. Me prestaron un par de guantes y me llamaron la atención. Me llamaron mucho la atención jugar con una camiseta diferente. Me puse un pantalón que ni siquiera era arquero, obviamente. Y me puse al arco. Obviamente no me fue bien porque como no era arquero me metieron como 10 goles. Entonces dije, ya, hay que disfrutarlo. Poco a poco empecé a mirar videos, empecé a meterme un poquito más en el tema del arco. Y de ahí en adelante ya me empezó a gustar definitivamente. Muy bien. Sí. Bueno, Gustavo, buscando información tuya, llegamos a una entrevista que viste a un diario deportivo. En el cual comentaste que has tenido momentos difíciles en tu carrera. Si podrías contarnos más de eso. Bueno, sí. La verdad me ha tocado dar la vuelta bastante larga en el fútbol para poder llegar a primera división. Me tocó pasar por las cinco categorías de fútbol chileno. Y claro, obviamente uno comienza en un equipo profesional como Guachipato, que hoy dice Mis Cadetes. Y el mundo de ahí en Cadetes es muy lindo. Tiene de todo, tiene buenos viajes en esos equipos que son prácticamente canteras muy potentes a nivel nacional. Que te dan absolutamente todas las comodidades. Y poco a poco iba perdiendo esas cosas. Me fui a Universidad de Concepción, estuve un año. Después, obviamente, me fui a... Me pasé por los Tachuagas también. Que ahí ya empecé a ver la precariedad del fútbol. Había muy pocas cosas. Implementos justos para poder entrenar. Sí, es una institución muy hermosa. La verdad que valoro mucho porque fue el club que me hizo debutar en el fútbol profesional. Y nada, ahí me tocó descender con ellos. De partida. Fue ahí cuando... Bueno, debuté en primera B. Después descendimos, me acuerdo. Pasé por segunda profesional también en el mismo club. En el cual vivimos un tema complicadísimo que fue el pelear el descenso. Que se habló de una racha histórica de los Tachuagas que ganó seis partidos al hilo, me acuerdo, ¿sabes? Y fue una experiencia bonita, a pesar de que estabas peleando abajo, pero muy pocos equipos logran hacer esa racha. Y siendo un arquero joven también, me tocó tomar una responsabilidad grande. Que me la dio el Hugo González, que era el técnico en ese momento, con la profe Rocío Yáñez. Y bueno, y así seguí escalando. Después de ese año me tocó... Me fui a Fernández Vidal, a tercera A. Y ahí poco a poco ya iba bajando de categoría y no te vas dando cuenta que vas perdiendo de repente algunas cosas que sí tenías en otro equipo. Y ahí empiezo a tomarle un poquito el peso a todo esto. Y desde ahí yo empiezo ya a valorar diferente las cosas que iba ganando. Porque ahí empezaron los momentos difíciles. A pesar de que Fernández Vidal es un tremendo equipo, es un equipo con mucha historia, con muchos recursos también. En ese momento había recursos. En ese momento peleamos el ascenso, me acuerdo. Después el próximo año subimos. Y yo pensaba que iba a cambiar un poco el tema de las contrataciones y todo. Me iba a ir mejor. Pero no fue así. De hecho, yo pretendía quedarme en el club en segunda profesional. Me tuve que ir. Me fui a Independiente de Cauquenes. Y ahí también, pues ya cada vez había menos recursos. Entonces, era diferente. Iba pasando ya malos ratos. Después me tocó bajar a tercera B incluso. Y ahí ya se puso un poco complicado el panorama. Ahí ya estaba a punto de dejar el fútbol. Estaba en la edad prácticamente límite de poder jugar. Y empecé a ver un poco nublado el panorama porque no tenía opciones, no tenía que me viera. Estaba en una edad tope que en segunda profesional era cupo. En tercera A no podía jugar más. Y en primera B era muy complicado que alguien te llevara. Entonces, ahí empecé a pasarla mal. Me tocó pasar frío. Me tocó pasar hambre. Obviamente, había solamente ayuda económica. Y yo no pretendo, obviamente, vivir del fútbol. Entonces, se me hacía bastante difícil. Y tenía que aguantarme y bancármela como era, como sea. Entonces, ahí yo creo que fue un momento difícil, complicado, que me tocó sufrir. Pero sí me sirvió mucho para el día de hoy. Creo que me sirvió bastante de experiencia. Porque hoy en día valoro las cosas de una manera diferente. Uno empieza a valorar todo. Entonces, por eso yo di esa entrevista. Y quizá también la recalcan tanto. Porque pegar el salto de tercera B a primera B y a primera A, el ascenso continuo que hubo, es muy difícil. Bueno, es la realidad de gran parte de futbolistas que pocos conocen. Exactamente. Es una realidad que muchos desconocen. Que muchos dicen que ser futbolista es lo más fácil que hay. Que regalan la plata fácil. Que ser futbolista es el trabajo más fácil que pueden tener. Y claro, sí trabajas dos, tres horas al día. Pero sí tienes que tener mucho más cuidado que las demás personas. Y obviamente que tienes que a veces bancártela con la plata que no es la que todos piensan que ganan. Bueno, entonces es una realidad muy diferente a la que todos piensan. Claro. Sí, muy difícil vivir del deporte acá en este país por lo menos. Gustavo, tú mencionabas recién que has jugado en todas las categorías. Y claro, tú posees el récord. Pasaste de tercera, primera B, segunda y así hasta hoy en día estar en Deporte de la Serena en primera A. ¿Cómo tomas ese récord? Porque recién decías que te deja la experiencia. Creces mucho como persona. Sí, bueno, es una experiencia que uno valora haber adquirido. Creo que es muy necesario que el futbolista chileno pase por las categorías más difíciles que hay. Hoy en día los jóvenes que llegan de una juvenil a un primer equipo se vuelven locos con todo el dinero que pueden ganar. Con el tema de los premios, con el tema que le aumentan los sueldos como locos. Y si tú te das cuenta, hoy en día la juventud, yo tengo 25 años, pero sí tengo yo creo esa mentalidad de que hoy la juventud está en el tema de salir los carretes, de la fama, de aparentar cosas que no tienen quizás. Y obviamente que eso afecta mucho al futbolista porque uno se vuelve loco también. Hay que ser consciente de que cualquiera que se ve con plata en la mano, como se dice, te entra un poquito de la ansiedad de comprarte cosas y todo eso. Entonces, ahí es donde uno equivoca el camino y quizás yo por ahí aprendí eso. Aprendí a valorar todo lo que tengo hoy en día. Te dejo una experiencia también de jugar en cancha horrible, de jugar con gente que moja, no sé, a los árbitros quizás, en precarias condiciones, viajar por el mismo día, distancia eterna. Pegarte piques tremendo y de repente venirte con una derrota, sin comer, comer colaciones. En cambio acá en primera o en primera vez la cosa es totalmente distinta. Tienes hoteles, viajas dos, tres días antes de un partido, tienes las mayores comodidades, tienes 50 balones para poder practicar. Entonces eso es lo que yo intento de repente transmitir con lo que yo he vivido. No soy quien para decirte a esto, a esto, a otro, pero sí he vivido la experiencia de pasar por las cinco categorías del fútbol que son las más difíciles prácticamente. Entonces, intento demostrar eso. Yo siempre he sido un tipo humilde, un tipo bastante aterrizado por lo que me han enseñado mis padres. Pero sí me gusta contar mi historia, no porque ellos tengan que vivirla, pero sí para que valoren lo que tienen hoy en día, que es tan complicado tenerlo. Dentro de ese paso que tuviste por todas las categorías de fútbol chinos, tuviste un club bien importante para el fútbol nacional como es Arturo Fernández Vial, un club de trayectoria. Cuéntanos cómo fue la experiencia de haber salido campeón en ese equipo y lamentablemente lo que pasó después de cuando ascendieron de categoría. Bueno, sí, yo tengo un cariño muy especial por Fernández Vial. Siempre lo he reconocido en todos lados, lo he dicho. Y la verdad es que llegar a ese equipo te transforma en otra persona porque el solo hecho de tener un estadio lleno, de que vaya mucha gente al estadio, de que ande en Concepción y lo reconozcan en todos lados, es algo que realmente llama la atención. Aparece en todos los diarios, prácticamente en la octava región. Y es un club que llama mucho al hincha. Entonces, el hincha prácticamente, Fernández Vial es un hincha muy esforzado, que se la juega toda la semana para poder ir el fin de semana al estadio. Y tú te vas encantando esas cosas porque es lo que busca en el fútbol. Nosotros siempre admiramos, yo creo, que a las barras argentinas que llenan los estadios donde sea. Y acá en Vial, prácticamente en Concepción, Vial y Deportes Concepción, que son los más grandes rivales que hay, lo llenan los estadios. Entonces, es algo que te emociona y yo cuando llegué me llamó la atención. Y desde ahí en adelante creo que fue un amor ahí a primera vista, como se dice con el club. Lo disfruté demasiado. Fui capitán también ese año del ascenso, que fue una responsabilidad tremenda, que valoro muchísimo haberla vivido. Y sí, es una institución con mucha historia. Hay que saber prácticamente llevar la camiseta de Fernández Vial porque el hincha es muy exigente. Y nada, ese año fue un año muy bonito para mí y para el grupo. Creo que fuimos esos años la valla menos batida del campeonato, el arco con la mayor cantidad de arco en cero. Fuimos uno de los equipos más coleadores del campeonato también. Prácticamente teníamos casi todas las cosas positivas y obviamente contando con el trabajo muy profesional del profe Felipe Cornejo, con su cuerpo técnico que estaba Daniel Aguayo y también Daniel Valenzuela como colaborador arquero, que después se fue y llegó Jonathan Rocha a ayudarnos. Y obviamente lo inexplicable esfuerzo que hacía la dirigencia para darnos lo mejor. Poder quedarnos en hoteles, poder viajar como correspondía y así sucedió. Tú sabes que cuando uno hace las cosas bien, les va bien, entonces el equipo se preocupó de eso y logramos el ascenso que creo que fue la experiencia más hermosa que he vivido también con la que viví en Deportes de la Serena. Pasando a la última pregunta para después pasar a la siguiente sección de este programa. Preguntarte, la portería de la Serena es una de las posiciones fuertes dentro del equipo. Y en vista de eso, ¿cómo se da el duelo interno entre Zacarías López, Raúl Laraño Olivares y tú para poder ganarse ese puesto titular fin de semana tras fin de semana? Sí, como tú dices, es una lucha muy disputada, somos triarqueros bastante grandes, que todos tenemos experiencia de distintas maneras. Todos hemos vivido cosas diferentes y creo que los tres tenemos cosas también diferentes a la hora de jugar. Yo con Zacarías López prácticamente tenemos una relación muy cercana, somos muy, muy amigos. De hecho, vivimos hasta juntos, hemos compartido mil cosas juntos y es un tipo que de verdad admiro mucho como amigo, como persona y también como jugador. Con Raúl también, tenemos una muy buena relación. Creo que la relación de los arqueros es fundamental para poder llevar esto, como tú dices, ser una de las partes fuertes del equipo. Porque la amistad te hace ser una competencia sana, te hace trabajar a todos bien, te hace trabajar a todo a un nivel fuerte. Sabes que no importa que sean amigos, están luchando los tres a un puesto y eso es lo lindo de esto. Creo que no hay una competencia más leal y más sana cuando hay amistades por medio y tenga que jugar el mejor para que sea apoyado por el compañero. Entonces, sí es difícil de repente quedar afuera, no ir citado, pero sabes que es por un tema netamente que tienes que mejorar algo, que tienes que dar un poco más los entrenamientos y así es con esto. Esto es fútbol, hay que saber también quedar afuera y hay que apoyar a quien está jugando y a quien va citado. Creo que hay que sumar de todas las maneras posibles que esto se trata también de energía. Si uno tiene una buena energía haciéndolo bien el portero que está jugando es porque está hablando bien de nosotros también. Entonces, es un trabajo en conjunto que lo demuestra uno esta vez en la cancha, pero sí al que le toca estar tiene que estar preparado para seguir en la misma escena. Es una competencia sana y bonita en todo esto. Han demostrado un gran nivel en el arco de Serena. Bueno, Gustavo, ahora terminamos la primera sesión del programa y pasamos a la segunda, llamada el versus al borde de la cancha, que está a cargo de mi compañero Francisco Arancía y te va a explicar en qué consiste. Bueno, Gustavo, este es el versus al borde de la cancha y son preguntas concisas, bien cortitas y al pie, como se dice en la jerga futbolística, así que ojalá las respuestas sean de la misma forma. Vamos, dale. Muy bien. Gustavo, ¿de qué equipo eres hincha? Deporte en la Serena. ¿El momento más lindo que te ha dado el fútbol? Vivir dos años. Muy bien. ¿Algún arquero que admires? Manuel Neuer. Muy bien. ¿Una cábala al momento de salir a jugar? Usar el mismo bóxer. ¿El club que algún día te gustaría estar, que vestir una camiseta? La selección chilena. Muy bien. ¿Alguna anécdota que recuerdes en toda tu carrera futbolística por todos los clubes? En un partido, una vez se me quedaron los guantes en la casa. ¿Ganar un partido sacando una pelota al minuto 90 o en una tanda de penales? En una tanda de penales. Muy bien, muy emocionado. ¿Y tu compañero más cercano ahí en Deporte en la Serena? Zacarías López. Muy bien, muy bien. Ese ha sido el versus de Gustavo Fuentealba al borde de la cancha. Ojo, sí que, por ejemplo, igual nos juntamos bastante. Yo soy muy amigo también con Walter Ponce, con el chupete Suazo, que ahí llegó a la bandita, como se dice. Y bueno, hay varios compañeros también que siempre tiramos la talla por ahí. Ese es un camarín ameno. Muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir con jugadores como Suazo, de una trayectoria tremenda, o el mismo Jaime Valdés, que venía de Colocolo y cuántos años estuvo en Italia? Es una experiencia que a uno lo nutre de muchas maneras. Son tipos que han vivido mil experiencias, que son reconocidos a nivel, por ejemplo, Inverto Sosa Ídolo en México. Él va allá y en todos lados le piden fotos, lo ven como un dios prácticamente en Monterrey. Y jugó en España, fue goleador de una clasificatoria, jugó mucho por las selecciones mundiales. Lo mismo que Jaime. Jaime es un tipo que tantos años en Italia marcó una diferencia tremenda. Llegó acá y tú los ves. Son tipos muy humildes. Son personas que tú admiras mucho por lo que te entregan, por lo que te enseñan, por lo que te aconsejan. Y más encima que te entreguen su amistad, creo que es algo impacable. Porque uno siempre lo ha visto por la televisión, quizás. Lo ha visto jugando en Colo-Colo, lo ha visto jugando en la selección chilena. Y no te esperas encontrártelo de frente un día, que sean tus compañeros, enfrentarlo en un mano a mano, que te peguen al arco, sacarle un balón a los dos, no sé. Son experiencias impagables que yo creo que hay que disfrutar, que hay que aprovechar. También tenemos como capitana Rodrigo Brito, un tipo muy experimentado también, que deja mucho, es una persona increíble. Y uno admira también a todos. Yo por lo menos soy un tipo que saca lo mejor de cada compañero y lo intento llevar al día a día. Creo que es lo más lindo que a uno le puede pasar. Y soy un tipo que disfruta mucho de lo que hago también. Entonces, por eso vivo mucho los entrenamientos, vivo el día a día en el fútbol. E intento de sacar el mayor provecho posible a esas personas. Bueno, con esto estamos finalizando la entrevista. Agradecerte, Gustavo, por aceptar la invitación y también felicitarte por el gran versus que te mandaste, atajándole todas las preguntas, Francisco. Como también lo has demostrado cuando te ha tocado jugar, un gran nivel que has tenido en Deportes Lázaro. Bueno, por mi parte me despido y te agradezco nuevamente por la invitación. Bueno, Felipe, yo agradecer también la invitación a ustedes, muchachos. La verdad que pasó súper rápido la entrevista. Y nada, muy agradecido, obviamente, de haber podido compartir con ustedes todas estas preguntas, todas estas entrevistas, que también a uno le gusta entregar esas palabras a quizás a quienes lo van a leer, a ver, a escuchar. Y nada, que sirva de experiencia nada más. Y obviamente serle lo mejor a cada uno de ustedes, que esté bien con su familia y a cuidarse bastante, que está complicado este tema. Así que un abrazo grande y muy agradecido por la invitación. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo, por tu amabilidad para nosotros. Así que muy amena la entrevista contigo. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Y cualquier cosa, acá estamos. Ningún problema cuando quieras, ¿no? Sí, me puedo pedir el número de chupete ahí. Un saludo. Sí, el hombre se aplica y no hay problema. Gracias, Gustavo. Que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un gusto. Igual. También. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Bueno, y así finalizamos esta nueva edición del programa. Al borde de la cancha, Francisco Gonzalo. Las pantallas son todas suyas. Bueno, agradecer en primer lugar a Gustavo por la entrevista que nos dio. Así que muy agradecido con su persona. Y también con usted, a toda la gente que nos está viendo a través de las redes de Al borde de la cancha, por YouTube, por todas las redes sociales que tenemos. Sí, una muy buena entrevista, un gran jugador. Y nada, darle las gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final del video. Y bueno, recordarles que no se olviden a suscribirse al canal de YouTube y activar como siempre la campanita y darle like al video para que podamos seguir buscando gente para que se motiven también todos nuestros suscriptores. Y seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram al borde de la cancha, Twitter también al borde de la cancha, Facebook al borde de la cancha. Y ya saben, nos estamos viendo en una nueva edición aquí en su canal, Al borde de la cancha.